Muy buenos días amigos de Radio Éxito, estamos llegando a transmitir lo que se está desarrollando. Bueno, ahí transmitimos desde el sector de la Plaza Obelisco, del centro de la Ciudad de La Paz, porque en este sector ya está este inicio que se está dando a la entrada del gran poder que es patrimonio cultural. Hemos transmitido, hemos reflejado el paso de los amautas que están encabezando el inicio de esta actividad. Vamos a continuar transmitiendo. Observamos a la gente que ya está llegando, algunos ya están en las estaderías que se han organizado para presenciar las diferentes danzas que van a llegar a demostrar sus pasos en esta entrada del gran poder 2022. Señalar también que desde inicio está participando el alcalde del municipio de La Paz, Iván Arias, juntamente con los concejales del municipio paseño. Aquí observamos a los pasantes. Y observamos a los pasantes de la festividad de la festividad que nos organizan en esta edad. Muy buenos días, quiero invitar a toda la población a que participe de esta fiesta del gran poder 2022. Esta fiesta es bien importante para toda Bolivia y a nivel mundial también. Muchas gracias. ¿Cuál es la recomendación que podemos brindar a los fraternos, a la gente que también va a participar de esta actividad? Creo que sí, solamente que no consuman mucha vacunidad. Ahora si consumen, lo hagan sin excesos. Se va a controlar el carnet, ¿no? Tenemos entendido para que se realice una entrada segura, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Sí, muchos días se va a encontrar el carnet, porque todos estamos vacunados y tenemos certificados de vacunas en esta gran entrada del gran poder. Muchas gracias. Bueno, ahí hemos conversado con algunos de los pasantes de la entrada del gran poder, quienes también participan. Vamos a transmitir también a las payas, que son parte de esta festividad, de inicio del gran poder. Vamos a conversar con la paya, que es de la fraternidad. Invitemos a la gente, ¿no? A que participe de esta entrada, que ya está iniciando. Exactamente. Todos quedan por el viernes y diputados. Estamos desprestando, están a tiempo. No se olviden de las vías de la seguridad, usar el barrio, la información, guardar su carnet de vacunación y alcohol de inicio. Gracias. Bueno, ahí hemos escuchado la invitación y recomendación que están realizando las callas. La señorita del gran poder también está participando acá, con esa alegría que les caracteriza. Y después también observamos las autoridades del municipio de La Paz, quienes también participan de esta actividad. Observamos al alcalde, que está también, está el... Las autoridades también están ahí presentes. Y vemos la organización que están realizando también, el personal de la alcaldía, que nos indica que retrocedamos. Estamos transmitiendo en vivo esta actividad que se está desarrollando en la entrada del gran poder 2022. Observamos la presencia del alcalde del municipio de La Paz, que también participa de este inicio de esta actividad. Vamos a avanzar. Tenemos entendido que el alcalde vaya a llegar a dar declaraciones cuando llegue el palco. Y también tenemos que estar transmitiendo las declaraciones que llegue a brindar el burgo maestro paseño. Vamos a conversar de manera breve con algunos de los espectadores que también ya están acá, que esperan de esta entrada del gran poder. Porque recordemos que dos años no se ha realizado esta actividad. Vamos a conversar con las personas. Muy buenos días. Estamos transmitiendo para la radio Exo en vivo. ¿Qué le parece que se desarrolla la entrada del gran poder después de dos años? Bueno, primeramente, buenos días, agradecerle. Es una exposición pública de dos años. Es como volver a empezar a ver la fiesta por primera vez. Nos sentimos muy felices. Queremos que sea un día de muchas expectativas. Y que viva el día. Gracias. Bueno, ahí transmitimos. La gente también está acá presente. Vamos a continuar conversando con algunas de las personas que también se dio cita. Muy buenos días, señor. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Exito. ¿Qué decimos? Después de dos años se realiza la entrada del gran poder. Pues muy emocionante. Listo. Compartiendo con la familia. Y muy feliz de ver después de dos años. Después de dos años. Gracias. Gracias. Sonarías, muchas gracias. 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 Bueno, ahí reflejamos lo que va a llegar a transcurrir en esa jornada, la actividad que va a ser esta noche, que es la entrada del Gran Poder. La invitación está hecha, la misma gente, la misma gente, los pacientes, el alcalde, invitaron a la población a la que asista esta entrada del Gran Poder y la que en dos años no se ha realizado. Pues ahí observamos la alegría de los autoristas que demuestran los pasos. Y están a tiempo, que están siguiendo la transmisión. Permiso, permiso. Permiso. Para ser parte, para apreciar la demostración de los folcloristas. La gente poco a poco ya está llegando para apreciar la demostración de la alegría, la diversidad de las diferentes danzas que son parte del que demuestran sus pasos en la entrada del Gran Poder 2022. De esa manera, queremos reflejar un poquito de lo que ya se está realizando en pleno centro de la ciudad de La Paz, que es la entrada del Gran Poder 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!